Por fin, por fin llegaron Si, ahora Tienen que ir allá A salvar al wey, no se como se llame Y como lo salvamos No se, el perro sabrá Ok, mira el perro para arriba Listo Por fin, por fin he salido Muchas gracias Amigo Te extrañé mucho Yo también te extrañé mucho Ahora bueno Ahora dinos como superar este reto No bueno Tienen que pasar Tienen que pasar por ahí No digo, como desactivarlo Oh Es difícil Tienen que ir Hasta allá arriba Agarrar al cerdo Adiós, el cerdo Tenía una pista Pero bueno, se los ahorraré Le daré un botón No tendrán que ir Para allá donde estaba yo Con cuidado que ustedes no los encierren Ir con la oveja Tener cuidado porque no los atrape Y quitarle la piedra Y quitarle la piedra Tienen que ver la mejor La Tienen que se parezca más a la mariquita Yo tengo una mariquita Mirenla Oh Ok Tienen que encontrar la que más se parezca Ok Solo puede ir uno Así van dos Se mueven Yo voy Hola Dámela Ya Ok Ya sé cómo Dámela Gracias Espérate Dámela 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 perdón perdón no 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 tan 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 No te voy a escapar de aquí, otra vez, porque hay tantos peligros en esto, no, se rola la salida, ahora como voy a salir de aquí, tengo una idea, hola cerdo, ¿me ayudas? Tienes que ir, ay, 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 sin que te atrapes, ah, puedes hacer un robot, ay, qué hago, tengo una idea, ven, we, 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 no recuerdo, vete para allá, ahora sí, no, 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 tan, 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 tan. Listo, listo, aquí está la llave, por eso la dejo, ¿dónde está? Aquí estoy, dame la llave, gracias, ahora síganme, wow, wow, ahora pueden salvarlo, ¡vamos! Hola, hola, ok, tú pero robot, lo tienes que quitar aquí, ok, no te podemos quedar gratis, cuídalo muy bien, sí, claro, vamos, cuídalo con la última prueba, es la más difícil, ok, venga, cuidado, todavía hay trampas en el aire, ¿qué? era broma, no creo ventilador, tengo que ir, a desgresarse, a pasar por la ventana, lo llevará a la última prueba, para poder seguir, ok, vámonos, Sí, 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 sí